Me hace falta, me hace sentir tu sonrisa y tus besos Me hace falta, tu manera de amar y tu cuerpo ansia Me hace falta, compartir cada momento y decirte lo que siento Me hace falta, abrazarte como antes y volver a sentir Me hace falta el amor, me hace falta el valor, pero es el amor Quiero yo liberar mi corazón Quiero sentir el hueco del amor Quiero sentirte somos solo uno Tú y yo y nada más Quiero yo liberar mi corazón Quiero sentir el fuego del amor Quiero sentir tu piel, tu compañía Que ya eres mía, de nadie más Me hace falta, tu amor Me hace falta, me hace falta el valor De volverte a enamorar Me hace falta, me parece que siento al dejarte en otros brazos Me hace falta, me hace falta, me hace falta el valor Que no puedo estar sin ti Me hace falta, 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 me Mi corazón Quiero sentir el fuego de tu amor Quiero sentir tu piel, tu compañía Que ya no es mía de nadie más Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor El amor Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Gracias.